¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Estados Unidos, accidente. Un tren chocó con un camión en Carolina del Norte, 42. Oman, primera etapa. Llegó el avión impulsado a energía solar. Recorrerá 35.000 kilómetros. Estados Unidos, derrumbe. Nueve heridos al caerse un techo durante una fiesta estudiantil en California. Nigeria, ofensiva. Mientras los terroristas de Boko Haram juran fidelidad al Estado Islámico, una fuerte ofensiva militar encabezada por cuatro países africanos se desata contra ellos. Estados Unidos, milagro. Una bebé sobrevivió 14 horas en agua helada tras caer el auto en el que viajaba a un río. Su mamá murió. Nueva Zelanda, peligroso. Dos adolescentes saltan a un tren y viajan colgados del último vagón a 80 kilómetros por hora. Brasil, robo. Una banda fuertemente armada hace explotar cajeros electrónicos y se enfrenta con la policía en San Pablo.